Ae, 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 ae Este ritmo lo traje de Colombia, este ritmo lo traje de Colombia Pa' que bailen en todas las colonias, pa' que bailen en todas las colonias Ae, 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 aah Ae, 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 aah ae 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 a a ae a ae a los muchachos del grupo super bien los muchachos del grupo super bien ahora bailan en esta cuella con sabor ahora bailan en esta cuella con sabor abierto los piesitos y luego los sombritos y luego las manitas y también la cinturita abierto los piesitos y luego los sombritos Y luego las manitas y también la cinturita Aé, 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 aé Aé, 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 aé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.